Y tras los choques de las últimas horas, Colombia tomó la decisión de extender 24 horas el cierre de los pasos fronterizos con Venezuela en norte de Santander. Por esto hoy tampoco habrá circulación. Hemos tomado la decisión de prorrogar por 24 horas más el cierre de la frontera en este departamento. En estos cuatro puntos que me permito recordar, Puerto Santander, Francisco de Paula Santander, el Puente de la Unidad y el Puente Simón Bolívar. Esto derivado que los colectivos de venezolanos siguen afectando desde Venezuela la tranquilidad de estos puntos.